Hola a todos, yo soy Mabel Ramírez y bienvenidos a mi primer video Bueno, antes de empezar quiero que vean algo Y es que tengo un barro Acá, se los digo para que dejen de mirarlo Dejen de mirarlo Que dejen de mirarlo La verdad yo siempre había querido subir videos a Youtube Y en alguna ocasión lo había intentado Pero pues la verdad es que me daba Mello, mello, mello Estarán preguntando que van a ver en el canal Básicamente lo que van a ver en el canal Van a ser tracks, retos, story time Reacciones y muchas cosas que van a estar muy divertidas Así que les digo Desde ya que se preparen porque vienen cosas muy chéveres Y que yo sé que a ustedes les va a gustar A muchos de ustedes les va a gustar Pues obviamente no les va a gustar a todos Porque no soy una monedita de oro para que le llen a todo el mundo ¿Qué tal? Pues como ven en este video Pues no es que tenga la mejor iluminación Ni el mejor lugar Solamente adecué un poquito esto acá atrás Para que se viera como un poquitico más agradable a la vista Pero en próximos proyectos voy a solucionar Todos esos problemitas que son de la iluminación y todo eso Pero solo es cuestión de estar avanzando Además de que también tengo que conseguir un trípode para la cámara Porque en estos momentos tengo la cámara sobre un estante Un bote de basura Un cuadro Un diccionario Y se está apoyando con una crema figula... Con... 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 Tenemos que adecuar Y para serles francos Puedo darles como un adelanto de lo que van a ver en mi siguiente video Supongo que se va a hacer mi siguiente video Eh... Voy a crear mi propio estudio de grabación de forma casera Voy a hacer algunas luces de iluminación Y un trípode para la cámara Así que ese video va a estar muy interesante para todos los que Quieren empezar este camino en YouTube Pero no saben cómo empezar Y qué referencias pueden tener para empezarlo Entonces espero que ustedes estén preparados para ver ese video Y que les guste mucho Y que lo compartan y todo Bueno la verdad no sé qué tan pronto sea para decirles esto Pero a la verdad Denle like al video si les gustó Si quieren ver más contenido de mí Si quieren volverme a ver en otro video Recuerden suscribirse en la parte de abajo En el botoncito rojo Para que estén atentos a todo lo que vaya a subir Activar la campanita para que les llegue cada vez que subo un video Pues porque se supone que voy a estar siguiendo Subiendo y... Sí Voy a seguir siguiendo Voy a seguir siguiendo Voy a seguir siguiendo Voy a seguir siguiendo Voy a subir más videos después de este Entonces tienen que estar atentos porque van a ser videos increíbles Porque la verdad esto es muy emocionante para mí Estoy súper emocionado de empezar este camino Y espero contar con su apoyo Con sus likes Con sus comentarios Con sus suscripciones Con sus recomendaciones Compartan todo Y pues pueden Esto que amo también en mis redes sociales Estoy en Twitter y en Instagram Como arroba manosdamires17 Lo voy a dejar en esta partecita de acá abajo Para que lo puedan buscar con mayor facilidad Y así pues puedan estar atentos a todo lo que está pasando Publico muchas estupideces en Twitter a diario Así que pueden estar viéndolo para que me den corazoncito Demen mucho amor Demen mucho amor Y yo les prometo que se lo daré también a ustedes Por favor Sé que es pronto para decir eso Sé que es pronto para pedir eso Pero yo sé que Si ustedes me lo permiten Podemos llevar este canal muy lejos Convertirnos en una gran familia Y seguir subiendo contenido para ustedes Que yo lo disfruten Que ustedes disfruten viéndome Recuerden que la partecita de abajo de los comentarios Está abierta a sus opiniones Si les gustaría ver en el canal Que quieren que haga Y si está en mis manos Si está en mi poder Si puedo hacerlo Se los voy a dar con muchísimo gusto Entonces no siendo más Creo que ya llegó la hora de despedirme Espero que este video Por las poquitas personas que lleguen a verlo Que le den like Y me recomienden Que cosas puedo hacer Los que no les gustó este video Denen dislike Y me pueden decir Que puedo mejorar Para tenerlo en cuenta en el siguiente video Porque la gracia es esa Es seguir mejorando a cada tiempo Para poder ser mejor en lo que estoy haciendo Eso es lo que hace a un perdedor Un ganador Se supone que es así Entonces Sin nada más que decir Nos vamos Ya, chao Bye Bye